Y llamada Te juro que no estoy exagerando ¿Cómo? Digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo ¿Cómo? A lo mejor yo tengo más problemas Y soy y soy recordado Digo que sin ti soy nada Digo que sin ti soy nada Digo que sin ti es una Digo que sin ti soy nada Digo que sin ti soy nada Digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor no tengo más problemas Ya me colapsé una vez que ni chiste Pues al conmigo no vale la pena Todavía no vive el amor y me subí En un par de días En un par de noches No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si tú me miras así Nunca fui el amor De tu vida A lo mejor te amo con la noche A lo mejor tú pagas mi amor Te juro que yo no estoy exagerando Cuando te oíba que chiste sonar A lo mejor tú puedes hacer orgullo A lo mejor yo tengo más problemas A recordar que una vez que ni chiste Pues al conmigo no vale la pena Pero quiero vivir el amor de su vida En un par de días En un par de noches 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 ¡Gracias!